en nuestra región. Tenemos el gusto hoy día de tener en nuestra conexión al director del nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica, Eduardo Díaz, que ya está con nosotros para contarnos todos los detalles de este importante homenaje a grandes compositores chilenos. ¿Cómo estás? Qué gusto, Eduardo, que hoy día puedas estar en esta conexión con nosotros para saber todos los detalles que queremos para así dejar la invitación extendida para que la gente pueda disfrutar de este concierto. Hola, buenos días. Un gusto también estar con ustedes y poder hablar de este tan importante concierto de la Sinfónica de la Universidad de Concepción que ofrece a dos grandes maestros. Primeramente me gustaría que la gente te conozca también, Eduardo. Me gustaría que nos comentes cómo es que comienza tu vinculación con esta orquesta de nuestra Universidad de Concepción y cómo ha sido para ti el desafío de ella llevar todo este tiempo por cierto, acompañando tan importante proceso. Bueno, yo conocí a la orquesta, yo soy cubano, de origen cubano y vivo en Chile desde el 2014, hace algunos años ya y conozco la orquesta en su trayectoria desde que llegué a Chile por la importancia que tiene dentro del contexto musical chileno y también porque tuve la oportunidad de asistir a varios conciertos y puestas en escena. Vinculándome al coro de la Universidad de Concepción que dirigo desde septiembre del año pasado, me invitaron, y estoy muy agradecido por la oportunidad, me invitaron a realizar un concierto, un primer concierto con ellos a finales del año pasado, concierto que se volvió a repetir a principios del 2022 y tuve una nueva invitación ahora para compartir con los excelentes músicos de la orquesta de la Universidad de Concepción este lindo homenaje que se está ofreciendo a Vicente Bianchi y a Guillermo Riffo. Dentro de tu caminar por nuestro país que comienza, ¿cierto?, el 2014, ¿cómo fue también la experiencia de dirigir al coro? Bueno, desde que yo llegué a Chile tenía muchas ganas de retomar con profundidad la dirección coral, pues me había vinculado mucho a la dirección de ópera en mi país y en otros países también, estuve dirigiendo mucha ópera y también muy enfocado en la dirección orquestal y llegando a Chile comencé un proyecto coral muy importante en Rancagua, en la ciudad de Rancagua, y más adelante se nos dio la posibilidad de enfrentar este desafío que significó para mí, para mi vida profesional, vincularme a la actividad de un coro también con mucha tradición de muchísima importancia que ya conocía también que había existido concierto, que es el coro de la Universidad de Concepción. En septiembre comencé a trabajar con ellos, después de un momento difícil que ha vivido todas las agrupaciones orales y las agrupaciones artísticas y los artistas en general del mundo, después de la pandemia, después de estar encerrados en las casas sin reunirse, sin hacer sus actividades creativas habituales, retomamos la actividad primero por Zoom y después de manera presencial, y sí, ha sido muy enriquecedor para mí, yo estoy súper feliz con lo que hemos podido lograr en pocos meses, sabemos que la actividad coral, la actividad artística es un proceso lento de solidificación para conseguir los diferentes objetivos, para también disfrutar el proceso, ya que es una especie de comunidad donde tienen diferentes gustos afines, que es lo que nos lleva al final a reunirnos en torno al canto coral, al amor a la música, al amor al canto, y yo de verdad que sí, feliz de lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido como comunidad coral en estos pocos meses. Para nosotros también es una enorme satisfacción el poder escuchar hoy día, que nos cuentes y que nos hagas una introducción de todo el esfuerzo que hay detrás para poder llevar a cabo un trabajo como el que vamos a disfrutar hoy día, y con respecto a eso me gustaría que me cuentes, tú me hablabas acerca también del proceso de pandemia, de lo quizás complicado que en un momento fue el proceso de ensayos virtuales, que claramente cuando no hay presencialidad dentro de un proceso creativo artístico se hace mucho más difícil, y sobre todo que estamos hablando de, obviamente, elementos que tienen que ver con la música, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo fue todo ese trabajo? ¿Cómo lo sentiste tú también como director y como parte de una orquesta? Mira, como todos sabemos, la presencialidad para las agrupaciones, para las orquestas, para los coros, para los grupos de teatro, es fundamental. Sí es cierto que hay una parte, que es el trabajo individual, que uno tiene que realizar para aportar después en la construcción colectiva. Por Zoom yo creo que, de manera virtual, se pudo mantener de alguna manera la sistematicidad, con tal de no perder de alguna forma lo que se había construido en la presencialidad. Pero esto fue simplemente una medida desesperada, crezco, frente al contexto y a la necesidad de proteger y de cuidar la salud de las personas. Por supuesto que se tuvo que reinventar la metodología de trabajo, pues había muchas cosas que tienen que ver con el lograr un sonido colectivo, el poner mi voz en función del otro, empastar mi voz con el otro, lograr una buena afinación del conjunto, hacer un trabajo por cuerdas, tanto en las orquestas como en los coros, que eso tuvo que quedar relegado y esperar a que tuviesen las condiciones sanitarias para retomarlo. Pero sí, se pudo avanzar en cuanto al desarrollo individual de cada uno de los cantores y de los instrumentistas también, ya que requería una mayor disciplina individual para el aprendizaje tanto de la música y el desarrollo técnico vocal y técnico de los instrumentistas y cantantes. Claro, y también sería bueno que nos comentes de este gran paso de la oportunidad, de lo virtual, ahora ya poder reunirse de manera presencial a los nuevos ensayos para poder obviamente rendir de la mejor manera para un trabajo que hoy día se va a vivir desde el teatro, ¿no? Eso fue una gran fiesta, la primera gran posibilidad de poder conjuntarnos nuevamente después de tanto tiempo separado y la otra gran alegría fue poder compartir nuestro sonido, nuestra música, nuestras propuestas artísticas con el público, que también echaba mucho de menos, ya como es habitual acá en Concepción, disfrutar de los sonidos del coro y también de las propuestas artísticas de la orquesta. Así que estos encuentros, nuevamente retomar estos encuentros con el público ha sido una tremenda alegría, ya que nuestra comunidad no solamente se centra en los integrantes del coro y la orquesta, sino también el público habitual. Claro, y también me gustaría saber, ¿cómo es para ti la posibilidad del estudio, de destacados compositores como los que son los que van a estar hoy día, Vicente Bianchi y Riffo, Guillermo Riffo? ¿Cómo ha sido también la tónica de poder llevar a cabo un proceso que va de la mano con compositores tan destacados de nuestro país? ¿Y cuál es la importancia para ustedes también y para toda una orquesta de poder rendir cierto homenaje a ellos? Encuentro sumamente significativo que la orquesta esté rindiendo un homenaje a estos dos grandes maestros que detentan el premio a la música nacional y que son un referente, son un referente por la diversidad con que abordaron su estética creativa. Pues pensamos muchas veces en Guillermo Riffo y en Vicente Bianchi como personas que se inspiraron solamente en la música popular. Y sí, es cierto que tienen una gran inspiración en la música popular, en la música folclórica, pero son grandes maestros que dominaron perfectamente bien en la escritura orquestal, supieron cómo sacar la mayor expresión a esta gran diversidad de instrumentos que compone una orquesta sinfónica y nos hacen mover, nos hacen bailar, nos hacen cantar, pero también nos traen imágenes de su visión sobre la ciudad, nos traen imágenes sobre pueblos originarios, nos traen imágenes de momentos festivos importantes, patrios de Chile. Entonces, el poder rendir un homenaje a estas dos grandes figuras que son patrimonio de la música del país, encuentro que es sumamente significativo. Yo siempre pienso que, por supuesto, que en todas las orquestas sinfónicas y en los coros tienen que estar presentes la música universal, Mozart, Beethoven, pero pensemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros compositores, por eso aplaudo esta posibilidad de rendir homenaje a estos dos grandes maestros y mostrarlos en su gran espectro, pues vamos a escuchar música muy contemporánea, música también con influencia de jazz, música con influencia de las últimas técnicas contemporáneas y populares y con el más rico sabor chileno y folclórico. Tú mismo hablas de la importancia del patrimonio cultural, no solamente de resaltar compositores conocidos a nivel mundial, sino que esa posibilidad de hacer que el público naufrague o vaya, cierto, moviéndose entre distintos estilos, pero en un contexto de las raíces chilenas. ¿Es bueno que cada país tenga esta posibilidad de poder entregar a la ciudadanía, cultura, que tenga que ver con lo propio, para así que haya una mayor posibilidad de identidad cultural? Absolutamente, absolutamente. Además, lo que pasa con estos grandes maestros que siempre hacen con su pluma y con su impronta le da un carácter universal a algo que pudiésemos pensar como local. Parece que eso es una capacidad que tienen estos dos, tanto Bianchi como Riffo, que le da un carácter universal a la música chilena. Perfectamente pudiésemos... Estos son músicas que se pueden tocar en el mundo entero y van a ser tan disfrutadas y van a ser tan valoradas como las valoramos nosotros. No solamente creo que se circuncribe a un contexto nacional. Son obras que tienen una factura de universalidad. Y por eso creo que es repertorio obligatorio para las orquestas de nuestro país y del mundo también. Eduardo, hagamos la invitación entonces para que la gente pueda acompañarlos hoy día a las 19 horas en este gran concierto. Pues sí, me parece que es un concierto que no se pueden perder. Pues los van a disfrutar muchísimo. Vamos a acercarnos más a la vida y obra de Vicente Bianchi y Guillermo Riffo y la oportunidad también tremenda de poder disfrutar de una de las orquestas sinfónicas más importantes de nuestro país, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Lo que esperamos hoy viernes a las 19 horas en el Teatro de la Universidad. Sí, mucha suerte y un gran abrazo para toda esta gran orquesta que hoy nos deleita entonces de manera presencial. Muchísima suerte para todo lo que se viene también en este nuevo año. Gracias por esta conexión. Muchas gracias a ustedes.